Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta octava sesión del seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, que para nuestros invitados es importante mencionar que nace como una iniciativa de Rosario de Areli y una servidora para provocar a todos los que nos acompañan cada sábado como invitados y también a quienes están como público a dejar constancia colectiva de nuestras reflexiones, de nuestras inquietudes, de la forma en que estamos viviendo este confinamiento. Ya estamos en el día 99, en el caso de quienes estamos en México, casi mañana cumplimos esta sentencia de la tercera cuarentena, que ha ido cambiando igual la lógica de los tiempos de la cuarentena. Empezamos diciéndole así y ahora ya mejor pasamos a este confinamiento interminable que según escuchamos se va a prolongar un rato más. Pues agradecer como siempre a quienes se conectan para poder reflexionar de manera conjunta. Saben que hacia el final de la sesión estaremos recuperando parte de las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, pues como se ha dicho, la dinámica es hacer una reflexión informal de temas demasiado formales. Y en esta ocasión hemos tomado como tema central el modelo de negocios y particularmente los negocios enfocados a un ámbito de lo social. Tenemos tres panelistas invitados, está Jorge Zavala, Adriana Berber y Omar Iván, los tres metidos en el mundo de los negocios, Adriana como pequeña empresaria, Omar Iván que ahora está como director de Coparmex y Jorge que es un coaching de empresas que se ha dedicado a apoyar el nacimiento de estas pequeñas empresas. Así que como se dan cuenta, tenemos a tres invitados que tienen una gran experiencia en estos temas. Para quienes están acá, una buena parte del público que nos acompaña está en el Valle de Toluca, que tiene pues ya un conocimiento de lo que hace Adriana que es diseñadora de joyas y Omar que es miembro fundador de la red Exposocial. Así que muy contentas de que nos puedan acompañar y yo le pediría ahí a Rosario que pues para aprovechar al máximo los tiempos pueda detonar las primeras reflexiones con ellos. Claro, muchas gracias y particularmente muchísimas gracias Adriana, a Omar Iván y a Jorge que aceptaron participar en estas sesiones sabatinas. Estamos absolutamente convencidos, todos tenemos algún amigo, algún colega que tiene alguna pequeña empresa. Algunos amigos tendrán que tengan grandes empresas, esos no son mis amigos todavía. No, ahí sí nos los presentan, pero yo me refiero más a la gente como del reino de este mundo que tienen estas pequeñas empresas, pequeños negocios y que en el marco de esta pandemia derivada por el coronavirus, pues se han visto realmente aprietos enormes para poder sobrevivir, sobre todo porque tienes que estar cerrado, no tienes cómo distribuir o cómo abrir, en fin. Entonces se genera una gran cantidad de dudas y de incertidumbre. Sabemos también que hay una gran cantidad de pequeñas empresas que están en problemas serios, que están eventualmente, ojalá no, pero en un problema de quebrar, así sigue esta situación, cómo va. Entonces es un gran problema y a nosotros desde este pequeñito espacio que abrimos los sábados nos gustaría, digamos, como dejar un poco de esperanza, esperamos, ¿no?, en esto. Justo por esa razón pensábamos en invitar a tres personas con tres perfiles distintos que de alguna manera se complementan. Como ya decía Ivette, por un lado, Adriana, que en este caso es nuestra, digamos, nuestra empresaria invitada. Había muchas más, pero pues luego no caben. Entonces, si hay dudas, si hay gente que son empresarios o pequeños empresarios o que tienen pequeños negocios y que están siguiendo la transmisión, ya saben que pueden hacer sus preguntas y las vamos a intentar leer y hacer este vínculo. Y seguramente ella, en este caso Adriana, tendrá mucho que decir y muchas angustias, nos contará lo que está viviendo. Después, por otro lado, aprovechar el caso de nuestro querido y gran amigo, colega Omar Iván, que ahora está al frente de Coparmex Estado de México. ¿Qué están haciendo de ese Coparmex para apoyar a los pequeños empresarios, para apoyar a los pequeños negocios, para afrontar este reto sin precedentes? Y después, ahora sí que, ¿no?, como dicen en inglés, last but not least, le agradecemos infinitamente a Jorge Zavala, que nos acompaña desde San José, California, en Estados Unidos, donde vive desde hace ya más de 15 años. Él es fundador de una empresa que se dedica justamente a la incubación de negocios, que se llama Kinevo, y él se ha dedicado a apoyar el surgimiento de empresas desde hace ya más de 10 años, 15 años, me parece, desde esta empresa, sí, haciendo, sobre todo apoyando el desarrollo de empresas de base tecnológica, tanto en México como Estados Unidos. Y me parece que alguien con toda esa experiencia tendrá mucho que decirle a todos nuestros colegas que están con la angustia de cómo le hago para poder sobrevivir durante y post-COVID. Adriana, si tú nos puedes contar cómo has vivido estos ya casi 100 días de encierro, cómo ha afrontado, qué retos ha afrontado tu pequeña empresa, para los que no te conocen, cuéntales lo que haces, en fin, algo que nos quieras compartir. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y tomo con mucha gratitud la oportunidad de hablar por todos los empresarios, por los pequeños empresarios, emprendedores, etcétera, porque sé que hay muchos que seguramente van a ver este video y ojalá se sientan representados y se sientan escuchados, sobre todo. Bueno, para mí realmente ha sido un gran ejercicio de creatividad. O sea, yo lo tomé como un bootcamp de creatividad, porque al final hablamos mucho de incertidumbre. Si algo ha sido una constante en estos 100 días o más de 100 días, es precisamente la incertidumbre. Pero la incertidumbre es el ecosistema con el que vivimos todos los emprendedores y muchos empresarios del país. Entonces, no es nada distinto a lo que vivimos en el día a día. Creo que para alguien que a lo mejor probablemente tenía una vida mucho más estructurada, puede ser mucho más difícil. Pero para mí particularmente ha sido como este gran reto a la creatividad, ¿no? En muchos sentidos también siempre los recursos, tanto humanos, económicos, etcétera, pues son limitados. Entonces, siempre tenemos que optimizar esos recursos. Y ahorita ha sido pues la gran oportunidad para sacar provecho como de este aprendizaje que algunos tienen muchos más años o incluso iban empezando. Entonces, a mí me parece un, yo realmente lo veo como una gran, gran forma de aplicar todo lo aprendido y de aplicar todo lo que a lo largo del tiempo, pues sin darte cuenta, vas ejercitando. Entonces, claro, hay mucha adversidad en el sentido, por supuesto, económico, en el anímico que a veces no se habla, pero el tema de ser emprendedor, pues implica casi, casi fundirte con tu empresa, ¿no? Y entonces, ¿cómo no contaminar tu empresa de tu ánimo o de tu optimismo, pesimismo, etcétera? Entonces, creo que el primer paso en mi caso fue como estar bien yo, centrarme, tratar de estar como lo más ecuánime posible para tomar las decisiones adecuadas, pues de frente a lo que venía. Entonces, para mí ha sido un periodo muy, muy interesante porque incluso muchas ideas y proyectos que yo estaba dejando, pues terminas por procrastinar y por ir como deteniendo ciertas cosas, ahorita al contrario, ¿no? O sea, acelera y lo pones en marcha y me parece una gran etapa, como si fuera un laboratorio. Ahorita puedes aplicar las ideas y si fallas no pasa nada. O sea, no pasa porque al otro día te levantas y vuelves a experimentar. Entonces, para mí ha sido realmente unos días muy interesantes. Yo solo quiero comentar ahí, en el caso de Adriana, en este confinamiento, ha estado muy de la mano con niños de comunidades indígenas, trabajando por un lado con ellos a partir de sus procesos creativos, y por otro lado, quienes de pronto tenemos la necesidad de apapacharnos o apapachar a alguien más, hacer este vínculo que es un trabajo colaborativo bien interesante y también con mujeres también de comunidades indígenas, donde parte del trabajo creativo que ellas hacen, lo incorpora a sus diseños de joyas Adriana para hacer cosas verdaderamente maravillosas, pero lo verdaderamente maravilloso es esto que logra vincular para mantener también, en momentos de crisis, en estas adversidades, como bien señalaba, activa una comunidad, desde los niños hasta las mujeres, y eso para mí siempre será muy respetable. Claro, y sin embargo, Adriana, si bien por el tipo también de empresa que tú tienes, en el diseño de joyería, es una cosa distinta a la que han vivido seguramente otros empresarios. Me imagino que un restaurantero vivirá en la etapa de creación un poco con más angustia que no, porque a lo mejor las joyas no necesariamente se te echan a perder a los ocho días, pero a lo mejor la gente en los restaurantes, a lo mejor la gente que tiene que hacer distribución directamente enfrenta otro tipo de retos, y hay una gran diversidad, ¿no? Sin duda, es una gran fortuna que para algunos sea como un poco un espacio de creación, pero tampoco podemos dejar de reconocer que hay una gran cantidad de empresarios que lo están viendo como un reto que sí están esperando que esto acabe. Quizá en ese punto, como en esta mirada de distintas otras miradas y otro tipo de retos, Omar Iván nos pueda un poco contar desde donde está él ahora, no nada más en Coparmex Estado de México, sino también desde la red exposocial, lo que él ha vivido, cómo has enfrentado desde este espacio donde tú estás, vinculándote con organizaciones de la sociedad civil, con pequeñas empresas, con cosas. ¿Cómo lo vives, Omar Iván? ¿Cómo has estado afrontando este tema de la pandemia y qué trabajo están haciendo desde Coparmex y desde la red exposocial? Claro que sí, la verdad que coincide mucho con Adriana en este tema de la incertidumbre que ha generado la situación y justamente fue muy interesante ver la nota del fundador de Airbnb, creo que fue la semana pasada, que decía nos tardamos 12 años en construir lo que hicimos y en seis semanas perdimos todo. Entonces creo que también esta es una cuestión que después me gustaría tal vez tocar el tema como de la ambivalencia, de la modernidad, porque la tecnología y todo esto es lo que decimos ahora, oye, nos permite generar negocios de otra forma, a distancia, reuniones en línea, ¿no? Y justo es el contraste con Zoom, por ejemplo, que ahorita estamos usando para la transmisión, donde son dos empresas, Zoom y Airbnb, que surgen por la tecnología, por las redes sociales y sin embargo las acciones de Zoom se disparan en cuanto empieza la pandemia, o sea, ahorita ya los de Zoom son mucho más millonarios de lo que eran antes y Airbnb, que también era una plataforma que había crecido en los últimos 12 años, pues está prácticamente ya hasta endeudados, ¿no? Entonces creo que hay que entender mucho esta situación como en esta ambivalencia justo de la modernidad, ¿no? Y que la tecnología, a fin de cuentas, es, creo yo, igual que la naturaleza, es de una forma neutral. Entonces no es algo ni bueno ni malo y a veces más bien depende del uso que le da el hombre a estas herramientas. Entonces creo que de esa misma forma ha habido negocios en los que esta situación los ha potencializado o les ha abierto oportunidades o han sabido adaptarse al cambio y decir, nos estamos transformando a un nuevo negocio digital y ha habido a quienes los ha hundido, ¿no? Incluso como en el ejemplo que ponía dos negocios de tecnología. Lo cierto es que, ya hablando de mi trayectoria personal, de prácticamente este año 13 años de trabajo en la sociedad civil, hay datos muy duros, sobre todo en el contexto mexicano. Cuando hablamos de los porcentajes de financiamiento de los cuales dependen las organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que hoy en día el 93% de esos ingresos son autogenerados. Es decir, por ingresos propios, por venta de productos o servicios o por cuotas de recuperación. Hay un 6% que es por donativos, deprivados, ya sea personas morales o físicas o el propio consejo. Y estamos hablando de menos de un porciento de fuentes por parte de gobierno. En México, obviamente, estos porcentajes son mucho más altos que el promedio global, como unos 20 puntos. Y justo creo que otro esfuerzo que se deriva por parte de Red Expo Social es el tema de las empresas sociales. Creo que esa es la respuesta, no solo en este momento, sino en los últimos cinco años ha venido dándose un cambio global hacia este tema. Las empresas sociales son un concepto que surge, digamos, ya más teóricamente o ya como más definido a finales de 1980, o sea, por ahí del 89 de 1990 en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Y luego se hace un poco más famoso con el Premio Nobel de la Paz que es Mohamed Yunus, que justo tiene este proyecto allá en Bangladesh del Banco de los Pobres, del Grameen Bank, y también hace otra alianza con Danone para fomentar las empresas sociales. Entonces, creo que el reto ahorita de las organizaciones de la sociedad civil es convertirse en empresas sociales porque tanto en experiencia propia como de muchas otras organizaciones que conocemos y las mismas estadísticas confirman pues que no puedes depender de donativos de una empresa o de dinero de gobierno porque así como los tienes en un día, en otro día lo pierdes. Entonces, no hay como enfocarte y trabajar en un modelo económico para mantener a una causa social. Entonces, desde Red Expo Social es hacia donde estamos enfocando las cosas. Y desde Coparmex, también no quiero extenderme mucho para que ya demos paso al diálogo y también al debate. Coparmex, pues tenemos más de 90 años de existencia en el país. Legalmente somos un sindicato patronal. Contamos actualmente con más de 36.000 empresas en todo México a través de 65 centros empresariales. Aquí en Estado de México representamos uno de ellos. El tamaño de las empresas de Coparmex representan el 30% del PIB del país y más o menos estamos constituidos en un 12% de grandes empresas o un 40% de microempresas, es decir, de 1 a 10 empleados y también pequeñas y medianas. Pero obviamente a nivel nacional y eso se refleja en todas partes, pues el mayor número de empresas son micro y pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que cierro con esto. El gran reto es que hablando ya un poco también como de lo local, pues que la recaudería o como diríamos, no me gusta esa palabra, pero como diríamos coloquialmente el changarrito, la tienda, pues estás compitiendo con Amazon. O sea, porque Amazon te entrega Amazon Prime de un día para otro sin coste de envío extra, aunque ya va incluido ahí, pero en realidad es muy difícil competir con Corner Shop, con la entrega de domicilio de Walmart y hay que entender mucho eso, ¿no? Que por más que queramos apoyar negocios locales, tenemos que hacer que estos puedan competir ya a nivel global, ¿no? Guau, cuántas cosas, Omar, y cuántos retos, ¿no? Porque sin lugar a dudas cuando uno habla de empresarios, pues se está hablando desde el gran, gran empresario transnacional hasta, como dices, el pequeñito que está tratando de hacer sus propias cosas y venderlas, colocarlas, en fin. En ese punto también nos parecía muy interesante la perspectiva de alguien como Jorge, que ya lo decíamos hace un rato, pero quizá vale la pena decir que él ha impactado a muchas personas, ha trabajado con, particularmente con empresas de tecnología y nos parecía importante el caso específico de las empresas de tecnología porque el día de hoy en el marco de la pandemia al parecer lo único que tenemos o desde donde tendríamos que estar empezando a perfilar a lo mejor los negocios, la venta o este tipo de cosas está atravesado justamente por la tecnología y ya ponía Omar Iván un ejemplo y decía bueno, hay algunas empresas de base tecnológica que pueden estar a lo mejor en crisis como puede ser el caso de Airbnb o que potencian su base como puede ser el caso de Zoom. Quizá tiene que ver un poco con esto y hablando justamente con un experto en apoyar directamente empresas de base tecnológica tanto aquí en México como en Estados Unidos ya nos dirás ha sido el padrino entre comillas de una gran cantidad de empresas. ¿Cómo lo ve alguien que se dedica al apoyo al coaching de toda la parte de los emprendedores? ¿Cómo ve el reto de la pandemia del estar encerrados y cómo afrontarlo? O sea, si nos ponemos muy tristes o qué opciones nos das tú para que este sea un sábado alegre y de luz. Bueno, primero que nada muchísimas gracias por la invitación Teo, Ivette y Rosario y por atreverse a invitarme. Ustedes me conocen que soy bastante disruptivo y quisiera poner un poco en antecedentes tanto a la audiencia como a Omar como a Adriana que el chiste o sea, hace rato Omar dijo una palabra que me sonó me alarmó que la dijera que empecemos el debate. Yo sí quisiera un debate y quisiera realmente discutir mucho ¿Por qué? Porque realmente la invitación creo que es una oportunidad genial primero que nada lo que dices lo vemos con tristeza o con optimismo te puede decir una cosa que yo lo estoy viendo con un gigantesco optimismo o sea, a diferencia de cómo lo podría ver la gente yo tengo ahorita una premisa en que toda empresa en el mundo y cuando digo toda empresa en el mundo sin excepción hoy es un startup porque las condiciones cambiaron y esto pues cuando tú dices Amazon tiene todas estas cosas pues sí pero también le cambiaron el terreno igual que a la pequeña y a la mediana empresa entonces en ese reto pues lo que tenemos que ver es que cada persona también tiene que jugar un rol de emprendedor y bajo esta premisa pues la pregunta es ¿qué tenemos que hacer? y ahí en lo que tú dices o sea, ¿cómo he visto? yo creo que aquí hay dos partes de la pregunta tuya que están complicadas para mí que ahí ahí nos pones en un reto ¿cómo hacemos que esto no es una plática de tres días? que me fascinaría tenerla si fuera posible porque realmente hay mucho que compartir entre todos o sea, lo que platica Adriana me fascina en la perspectiva lo que está haciendo Omar deja decirte me fascina y también me gustaría cuestionarte mucho por mi background y mi experiencia como mencionan o sea, yo llego aquí a Silicon Valley por una premisa de que el gobierno dice ¿cómo creamos las grandes empresas? cuando empieza el programa de Fox de hacer los changarros pues lo que nosotros le dijimos ¿por qué no hacemos las grandes empresas de México? y fue la razón por la que se hizo una búsqueda y se creó un programa por parte de la Secretaría de Economía y me tocó la fortuna de que me invitaran a liderarlo aquí en California entonces esa es la razón por la que vine yo a vivir aquí a California y esto pues por un lado es muy padre pero por el otro lado dejen decirme que también tengo un sentimiento muy complicado cuando tú vives en el lugar más rápido del mundo no importa qué tan rápido vaya cualquier otra persona tú vas más rápido que los demás y entonces eso te pone en un conflicto emocional personal muy fuerte si dices oye yo soy mejor que tú la gente te dice que eres un cuate soberio e insoportable y si te dices oye no pero es que tú estás bien se me hace una cuestión muy mala de decirte oye puedes mejorar entonces cómo poner un punto intermedio es una es realmente muy difícil y entonces en la perspectiva de lo que tú dices cómo podemos hacer que las cosas sean para que se hagan cosas interesantes yo creo que hay una oportunidad tremenda y precisamente a diferencia del punto de lo que dice Omar de que las grandes empresas ahorita tienen una fuerza no lo dudo lo tienen el artículo este que salió en Forbes deja decirte ahí empiezan mis primeros conflictos emocionales en qué sentido que yo lo busqué ese artículo en Estados Unidos y no aparece ese comentario que puso Forbes que deja decirte yo no soy amante de lo que publica Forbes porque creo que tiene una polarización incorrecta y este es un ejemplo en donde dice crecimos 12 años y perdimos todo en 6 probablemente hubo un comentario que si hayan hecho los directivos de Airbnb pero por el otro lado Airbnb se ha puesto las pilas para cambiar su modelo de negocio en una forma tremendamente acelerada precisamente porque sabe que hay una o sea el tema de turismo que además es un tema que yo he estado tocando mucho quiero aprender hay más de 15 programas hablando de cómo desarrollar turismo en el estado de Querétaro en Los Cabos ya nos fuimos a Colombia ya nos fuimos también a España con Tepic y con Nayarit y con Puerto Vallarta hemos hablado mucho es un tema que pues hay que reconocerlo el tema de turismo es uno de los temas más difíciles de recuperar porque pues a la hora que no hay viajes pues no hay actividad pero por el otro lado lo que hace Adriana a mí me fascina porque realmente cualquier capacidad productiva tenemos que ver cómo exponenciarla y cómo crecerla y lo que menciona Rosario definitivamente es un tema que hay que ver hoy la transformación digital por ahí ustedes han de haber visto ese meme que había de la transformación digital que decían lo que no se pudo hacer en 15 años surgió de la noche a la mañana y tú Rosario que has estado trabajando mucho ahí con Rafael Fernández en el tema de educación pues lo has visto tremendamente padre en cómo el rechazo y la reacción que había del profesor para meterse al tema de educación a distancia pues hoy queramos o no pues es la única opción que hay y entonces ha cambiado la actitud en una manera interesante entonces si me preguntas cómo lo veo mi primera respuesta es con mucho optimismo algo de lo que decía Adriana y hay una frase que ayer platicaba con unos amigos dejen decirles dos frases que ayer en una conversación semejante esta tuvimos uno ante la crisis si no tomas riesgos no sobrevives y la realidad es que antes la gente tenía terror de tomar riesgos entonces pues a final de cuentas la innovación sucede cuando la gente toma riesgos y hoy pues más le vale que los tome porque de otra manera si no tomas el riesgo de brincar al siguiente lugar la ramita que te está deteniendo se va a romper y te vas a matar y esto yo creo que es un punto fundamental el riesgo hoy ha tomado una dimensión distinta y en ese sentido veamos cómo canalizarla y ahí en donde sí creo que organizaciones debemos hacer eso pero a ver a mí me gustaría dejar empezar a ponerle algunas preguntas a Omar para que vayamos es cómo hacemos que organizaciones como Coparmex que tiene tantos años pues cambie esa actitud de que ha sido extraordinariamente super hiper conservadora a ser la organización más arriesgada y más innovadora de México porque tiene todo para hacerlo pero también pues han tenido pues es obvio cuando tienes una posición sana pues para qué para qué la riesgo y ese yo creo que es un tema interesante entonces bajo esa perspectiva yo es algo que les digo y dejen decirles más para cerrar el contexto de lo que sea y abierto a muchas más preguntas es hoy al director de innovación de Coppel en una plática que nos daba el jueves ahora la maravilla de esto del mundo que cualquier persona es a Brudoski hacer un programa como ustedes felicidades yo llevo 160 programas hechos en quiero aprender en tres meses y lo hice por una cuestión muy clara estar encerrado yo no podía estar encerrado me iba a agarrar de los pelos y aventarme contra la pared y lo que hice fue empezar a hablar con todas las personas en el mundo afortunadamente tengo una red de contactos gigante y pues la verdad es que todo el mundo ha sido divertidísimo y les agradezco mucho que me hayan invitado lo que están haciendo es fabuloso es algo necesario en donde si hacen ustedes uno de estos cada hora de todas maneras no es suficiente para poder cambiar el mundo que tenemos que cambiar entonces enhorabuena hay que hacerlo hay que ver hasta donde uno puede aportar y eso uno empieza a aportar haciendo y eso yo creo que sería la primera premisa y la frase que les quería decir ahorita es precisamente el director de Coppel a la hora que hizo este comentario estaba hablando de su experiencia de cómo metió innovación dentro de Coppel que es otra organización que no se caracteriza por ser hiper innovadora sino es una organización que de corte clásico y ha logrado un cambio muy significativo y lo que dice innovación es un área para ganar enemigos es más los cambios surgen en mi punto de vista es que más los cambios surgen de enfrentar la realidad y esa realidad de qué lado de la mesa queremos estar quieres ser el mártir de que todo el mundo está en tu contra o quieres ser el héroe que quieres cambiar a miles de personas ustedes ya tomaron el riesgo de ser el héroe felicidades oye esto que dices Jorge vamos sí claro que llena un poco como de esperanza pero lo que dices de lo que han hecho ustedes en aprenderá que es un poco el ejercicio que también hemos hecho en vivir el confinamiento cuando lo hablamos estábamos un poco como diciendo no podemos quedarnos en la casa sin hacer nada y tenemos que hablar con amigos y lo que queríamos era por ejemplo abordar este tipo de temas sobre cuestiones empresarios y los riesgos que tienen porque tenemos muchos amigos que están angustiados familiares que están angustiados y una era invitarlos en corto y la otra era mejor lanzarlo en zoom total ¿no? o sea qué más puede pasar en esta vida y nos ha servido al menos en este caso a Ariel y a Ivete y a mí como una como un espacio casi de catarsis para entender el mundo que estamos viviendo en pandemia ¿no? eso y lo que tú dices ahora me lleva a pensar incluso en otras cosas ¿no? o sea esto que decías de este que bueno que va a quedar grabada la sesión para retomar todas tus frases pero esta que decías de ante la crisis no tomes riesgo el que no toma riesgos no sobrevive me parece fundamental y yo recordaba alguna vez alguien que hablaba sobre desarrollo de empresas y que decía bueno claro esto de tomar riesgos también implica un poco equivocarse de vez en cuando y estar arriesgados a equivocarse y una vez alguien me decía esto de este bueno sí si te vas a equivocar equivócate rápido ¿no? este para que para que sobrevivas y que pases a la siguiente y esa esa frase me gustó mucho ¿no? o sea pensar que tienes que estar en este en este arriesgarse reconocer que te puedes equivocar pero que no te puedes quedar ahí ¿no? a llorar tus penas sino cómo sigues y cómo sales en fin hay una gran cantidad de preguntas pero Ibe tenía otros comentarios y preguntas que se han estado recuperando hay muchas preguntas en en el Facebook Live bueno en principio voy a ser rapidísimo agradecerle a Geli a Balaya a Jorge a Luceli a Michelle a Nora a Ale a Juan Carlos a Car a Marisela a Karina a Aurelio a Sonia a Tere a Ricardo a Adriana a Adriana a Víctor a Victoria a Mario a Héctor a Paola a Rafael y todavía me falta mencionar a muchos más que desde el Estado de México la Ciudad de México Querétaro Monterrey Guadalajara Argentina y por supuesto hoy también se suman de Estados Unidos algunos agradecerles a quienes nos están acompañando y también que ya han empezado a hacer sus primeras sus primeros comentarios Juan Carlos dice es un proceso en un proceso de estancamiento crisis económica ¿cuáles son los aspectos en que debe enfocarse a trabajar una empresa microempresa o un pequeño emprendedor? Luceli dice Coparmex está apoyando Valle de Bravo y nos está encaminando hacia la certificación de un punto limpio ha sido muy difícil el tema aquí porque dependemos del turismo y el apoyo de otras instancias de la federación concretamente es nulo Michelle dice las pymes sostienen la economía local felicidades a todos los emprendedores que innovan y se adaptaron a los tiempos COVID-19 Juan Carlos todas las empresas o microempresas deben tener un plan de contingencia para encarar la crisis así como un plan de comunicación pero ante todo se debe identificar la naturaleza de la crisis por supuesto es distinto hablar de crisis derivadas o detonadas desde un contexto de conflictos políticos bélicos sociales o financieros a hablar de crisis como las derivadas de una emergencia como las epidemias o las pandemias pues creo que en principio y desde lo comunitario debemos ser responsables en tanto consumidores para apoyar la economía local ese debe ser el primer paso ante contingencias como la que estamos viviendo la última Luna hola es un mensaje para Adriana buen día Adriana me da gusto verte poder verte a través de este conversatorio bueno es una de contestar a Adriana es un mensaje de mucha admiración en el caso de Luna pero dejo estos primeros comentarios estas primeras reflexiones que hace nuestro público quien quiera comentar siéntanse libres si Adriana si bueno la verdad es que me encanta en la diversidad se encuentran tantas respuestas la realidad es que eso es lo lo interesante y lo lo valioso ¿no? de armar estos ejercicios porque justamente cuando mencionabas sobre creatividad creo que mucha gente asocia la creatividad a las áreas creativas como diseño arquitectura moda etcétera pero la realidad es que la creatividad se puede aplicar en cualquier área y en este momento es fundamental aplicarla en tu modelo de negocio como bien dieron ya varios ejemplos de varias empresas hubo que transformar incluso el modelo de negocio incluso el producto incluso el proceso o sea todo lo que implica tu empresa no necesariamente el sentarte y esperar a que la musa baje y te inspire sino realmente aplicar tu conocimiento y esa creatividad y este concepto que de pronto bueno ahora se dio a conocer ¿no? a más gente que es el término disruptivo ¿cómo aplicar esa parte? y a mí me gusta mucho el sentido de poder como replicar ese modelo un modelo disruptivo o un modelo nuevo o un modelo innovador etcétera en distintas en distintas niveles entonces por ejemplo nosotros lo que hacemos tiene que ver con artesanos tiene que ver con fundaciones tiene que ver con organizaciones y como bien explicaba Ivette pues nuestro trabajo es vincular yo digo nuestras joyas solo son el pretexto para hablar de temas más importantes para resolver problemas más grandes etcétera ¿no? entonces lo que hacemos a partir de nuestro trabajo es eso y qué sucedió en este en estos meses cuando inicia todo empiezo a darme cuenta que por ejemplo el artesano muy pues él al final vive también del turismo muchas veces se iba a quedar sin ese canal de venta entonces si nosotros por ejemplo yo como pequeña empresaria tengo el canal y tengo la posibilidad pues pienso que mi responsabilidad es hacer llegar a un público más grande el trabajo de ese artesano y ese es ese es mi ejercicio ¿no? es lo que trabajo todos los días nos ocurrió con los floricultores ustedes saben que hubo el caso de que muchos floricultores tuvieron que tirar sus flores porque pues no había gente que adquiriera esas flores y como bien dices pues es algo que no se puede guardar entonces lo que hicimos fue apoyarnos y cuando adquirían una joya les dábamos flores a la persona que adquiría entonces era una manera igual de vincular y de dar a conocer el trabajo increíble de artesanos floricultores al final son actividades creativas son oficios etcétera entonces creo que la creatividad se puede aplicar en todos los niveles en todas las áreas y los que tenemos el privilegio porque yo siempre lo veo así de tener como recursos tecnológicos tener canales de venta tener comunicación ¿qué podemos hacer por los que no lo tienen? porque de esa manera vamos a fortalecer la economía de todos no la mía sino la de mi comunidad y creo que en ese sentido es bien importante estar conscientes que es un momento a mí me parece probablemente me toque ver algún otro pero ahorita hasta ahorita en lo que he vivido en la historia que podemos hacer ese gran cambio ¿no? y que la economía los modelos de negocios yo estaba viendo hace un par de días este nuevo modelo que le llaman donut ¿no? de cómo se sustenta la economía en el límite que tiene el planeta Tierra o sea no podemos ir más allá de los recursos que tiene el planeta entonces todo este tipo de situaciones que se abrieron y que se dieron a conocer o que a lo mejor queríamos incluso no verlas que estaban ahí pues ahorita me parece súper súper buen momento para aplicar ¿no? y para hacer mucho también de lo que Jorge hablaba ¿no? y me gusta a mí al final que la gente pueda compartirnos sus preguntas porque son inquietudes y que yo siempre creo que la creatividad tiene la solución para para todo yo hablabas de restauranteros yo vivo con un restaurantero entonces sé cómo está la situación y en ese sentido también se puede dar la vuelta también puedes cambiar esa incertidumbre angustia etcétera por oportunidades entonces bueno pues lo dejo ahí yo lo que quiero porque he estado un poco muy en la lógica del comercio local en esta época he visto de alguna manera Omar en cuanto a iniciar el confinamiento abre un chat para que todas muchas de las pequeños empresarios y organizaciones de la sociedad civil puedan empezar a difundir y a y a buscar estos vínculos que les permitan enfrentar de mejor manera la crisis entonces bueno una de las primeras decisiones que tomamos en familia fue apoyar el comercio local y algo que a mí me ha parecido fundamental en lo que el comercio local me ha ofrecido en términos particulares durante esta pandemia durante este confinamiento es el apapacho es decir es esa esa partecita en la que de pronto tú pides algo y te dicen te mandan un mensajito te dan una pequeña sorpresa que puede ser mínima pero no saben lo que significa en términos emocionales porque y eso solo puede hacerse en la parte más de negocio máximo ¿no? porque además tú tienes el rostro exactamente de la persona a la que le estás pidiendo ese servicio y aunque no la veas porque por este distanciamiento físico que tenemos te genera este vínculo social que me parece a mí fundamental de los de los negocios locales Jorge Mira yo creo que allí me tocas un tema impresionante y muy padre mis dos hijos viven en la Ciudad de México y son más nerds que yo o sea son hipertecnólogos son gente que está metidos también en todo el tema de fomento hacia todo el mundo de empresas de alta tecnología hacen cosas muy en esto pero es es una delicia platicar con ellos cada noche que además es una de las primeras cosas que ha sido divertido que antes hablar con ellos me costaba mucho trabajo porque estabas todo el mundo andábamos en el rush hoy al menos tenemos un poquito más de deseo de oportunidad de conversar y cuando te dicen es que hoy probé una comida de no sé qué chef que por medio de WhatsApp le pedí la comida y me llegó a mi casa a través de otra tercera empresa que hoy no conoces de Consama de Delivery que se inventó porque en la colonia alguien se puso de acuerdo para cómo distribuir cosas y esto que dices es algo que está pasando es algo que Rosario decía la tecnología tecnología es simplemente usar WhatsApp para vender ya ese comercio electrónico no es el comercio electrónico que nos imaginamos pero a final de cuentas funciona cómo podemos ayudarlos a que sea esto un modus vivendi a futuro los restaurantes no sé cuánto más tiempo van a tener problemas y van a tener que seguir viviendo y los chefs se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer cosas distintas bajo esa premisa yo creo que aquí esto lo que acaba de decir Adriana es cómo hacer y esa fue la razón por la que inventamos el quiero aprender era cada gente que me preguntaba algo decía cómo quiero aprender a quién le pregunto y muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera idea a quién preguntarle para que nos ayuden a resolverlo y esto que hoy nos permite pues es una es la mejor herramienta para compartir conocimiento y no sé si ustedes se han fijado y te llevas mencionaban ocho programas a la hora que empezamos cuando tú tienes 200 programas y ves la cantidad de conocimiento que has generado en cada sesión y lo que eso puede provocarse yo lo que aquí pongo el reto hacia la gente porque todo mundo dice es que me da miedo se están perdiendo muchos trabajos lo que no nos damos cuenta es que traíamos una presión gigante de que la inteligencia artificial nos iba a quitar todo el trabajo iba a haber un desempleo tremendo y que iba a ser y traíamos ya una crisis en ese sentido desde hace un par de años que yo he estado oyendo esto y una de las cosas es que esto está cambiando la situación no fue la inteligencia artificial la que agarró y borró no sé cuántos miles de empleos o millones de empleos sino fue la crisis ahora está en nuestras manos y yo aquí sí quisiera poner un punto muy importante tú estás en gobierno Coparmex entonces tenemos el mexicano tiene un serio problema en esperar que alguien más vaya a resolverle su problema y hoy la realidad hace rato lo que decía Omar con los números es cuando dices que todo esto de movimiento social tiene que ser autogenerado y autosustentado pues ya no tenemos presión yo hoy con el maravilloso presidente que tenemos que dijo no voy a ayudar a nadie incluyéndome a mí porque cada vez que abre la boca se echa a perder sus ideas pues entonces estamos fritos al menos tenemos una ventaja sabemos que no vamos a esperar ayuda entonces aprovechemos eso en una manera constructiva digamos en qué manera nos ayudamos y esto que estamos haciendo ahorita es un primer ejemplo de cómo podemos ayudar y no es de cómo te voy a enseñar a ti es empieza a hacerlo aprende lo que dijiste de que hay que aprender y tomarnos la libertad de fracasar es cierto y a través de estas conversaciones de estas experiencias cómo puedo aprender a ser mejor yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido estando aquí en Silicon Valley todo mundo piensa que las empresas nacen como lo hacen las empresas que llegan a México llegan a México y llegan a Nissan y ponen la planta más grande de producción de automóviles del mundo y alguien que quiere producir coches quiere hacer una planta como Nissan pues sí pero que mejor se ponga a pensar que el coche Nissan se hizo en Japón en un taller mecánico donde había dos gentes que no tenían dinero para comprar las herramientas y crearon el primer coche eso es lo que hoy nos da la oportunidad de este reinicio este reboot del mundo de conocer cómo las cosas empezaron de chico Silicon Valley una de las características que tiene es que me ha tocado ver cientos de empresas en 15 años que llevo viviendo aquí que han aparecido de la nada a ser empresas gigantescas el mejor ejemplo Google el mejor ejemplo Zoom empresas que hace años no existían y que hoy son gigantes pero nada de esto empieza gigante y hoy el tema es hay que tener pequeñas empresas pero hay que crear esa visión y esa capacidad de que alguien pequeño puede hacer algo gigante y ese algo gigante tenemos que entender cómo se ha hecho y no ha sido ni por manos maravillosas del gobierno o sea cuando volteamos a ver Google no recibió un centavo del gobierno Airbnb no recibió un centavo del gobierno Consantel no recibió y cuando nos volteamos a ver todas ellas ni siquiera o sea el famoso inadén que cuando lo borraron del mapa todo el mundo se quejó yo aplaudía a pesar de haber trabajado en proyectos apoyados por la Secretaría de Economía ¿por qué? porque la gente se acostumbró a que para hacer las cosas primero pedía dinero y después pensaba qué hacer con él hoy lo que hay que pensar es si quieres comer mañana empieza a pensar qué vas a hacer ahorita Sí, Omar por favor Gracias pues creo que es muy complicado porque ya hay como muchas cosas que han mencionado y como 5 o 10 puntos así es que hay que ni modo tomar uno o dos porque si no no nos daría tiempo como dicen los tres días de charla quiero tomar dos elementos que me parecen fundamentales uno retomar esta idea del optimismo de Jorge creo que esta situación a mí me parece muy optimista y no solo como en el tema de negocios sino en el tema también de la naturaleza hay un texto muy muy interesante de Anthony Giddens que fue rector de la London School of Economics que se llama Más allá de la derecha y de la izquierda y que habla un poco como como hoy en día está el tema de las ideologías ¿no? incluso único y hay un tema que en toda esta yo creo que es de mis principales reflexiones en el encierro y creo que es algo muy positivo el sentido que dice Giddens o empieza a darse la afectación al medio ambiente de manera más grande o sea y vuelvo a rescatar esta palabra que para mí es fundamental la ambivalencia creo yo que la modernidad es ambivalente creo que la pandemia y el encierro han sido ambivalentes en qué sentido que hemos dicho oye qué padre que estemos generando conciencia de cómo estaría el medio ambiente y cómo se auto-regenera la naturaleza en el momento en que nos replegamos un poco y como que hay algunos ambientalistas que están diciendo es positivo que empecemos ya no usar tanto el carro a que usemos más la tecnología que generemos menos basura y justo lo que dice Anthony Giddens en este texto es bueno es que en el momento que surge la ilustración y que dice el hombre ya a la naturaleza no le voy a tener miedo ya no va a ser un factor como un dios o como algo externo que limita lo que yo hago y empieza entonces el hombre a decir cómo puedo yo superar e incluso controlar la naturaleza y estar por encima de ella así como la ilustración es el punto donde empieza a generarse ciertas cosas positivas como la tecnología y conocimiento etcétera también es el momento en que empieza el declive del medio ambiente y entonces son cosas que vienen junto con pegado entonces decimos oye estoy apoyando al comercio local desde mi iPhone y entonces dices oye como que por un lado decimos toda esta tecnología esta forma de vivir capitalista consumista nos ha hecho dañar al medio ambiente y dejar de voltear a verlo local pero como que son cosas que a veces es difícil separar como que ya estamos tan tecnologizados o no sé cuál sería la palabra Jorge hiper hiper tecnologizados o sea que ya está todo tan tecnificado y creo que otro punto fundamental es como ya estamos en un mundo global ya no un mundo internacional sino un mundo global de hecho la pandemia es muestra de eso de tan conectados que estamos que ya no hay una frontera internacional y nos contagiamos todos en cuestión de semanas a nivel global y junto con este optimismo y esta ambivalencia yo creo que es algo muy positivo porque tenemos que reflexionar hacia donde vamos como humanidad en varios sentidos también decía Jorge oye como podemos transformar esta idea tal vez conservadora o neoliberal de hacer negocios y sobre todo que en México estamos atorados aquí y algunos nos quieren regresar todavía al estado de bienestar pero creo que hay dos puntos clave uno y que también se me hace fundamental para enfrentar la pandemia creo que sería este valor de la valentía a veces tendría que haber el mundo en dos polos y decir tú eres cobarde o eres valiente como si fueran dicotomías o polos opuestos pero Aristóteles decía lo correcto es el punto medio entonces dice la valentía es el punto medio entre la cobardía y la osadía que quiere decir y a fin de cuentas la valentía quiere decir es la capacidad de reaccionar correctamente ante una situación inesperada es decir que ante una situación que tú no preveías mantuviste digamos una interesa una calma para enfrentar esa situación creo que desde lo personal los negocios en cualquier sentido esta situación era algo que no teníamos previsto y justamente el que se encierre diga ay es que como es posible no puedo salir no puedo ver amigos y si nos hundimos en un pesimismo pues va a ser todavía más contraproducente entonces creo que por un lado sería rescatar este tema de esta esencia de la valentía como reaccionar correctamente ante esta situación inesperada de retomar esta reflexión sobre a dónde vamos como humanidad en el sentido que lo plantea Giddens de decir si la tecnología la civilización que sería otra también me encanta ahí desde también el texto de Freud que habla del malestar en la cultura o las consecuencias de la modernidad donde qué tanto estamos mejor o peor en otros sentidos y creo que ya me extendí un poquito pero para cerrar también dejar este dilema del desarrollo y del crecimiento económico creo que el cambio hacia económicamente ideológicamente va a venir de un cambio generacional ya también de otras personas como nosotros los millennials tengo que defender a mi generación en el sentido de este dilema que están planteando organizaciones mundiales como la ONU como Fondo Monetario Internacional Banco Mundial etcétera de la idea que el desarrollo es el crecimiento económico a ponerlo sencillo en palabras coloquiales si India y China o alguno de esos países tuvieran el nivel de consumo per cápita que tiene Estados Unidos o Alemania ya nos hubiéramos acabado el medio ambiente es decir el planeta tierra no nos da para que todos alcancemos el nivel de consumo que tiene Alemania o Estados Unidos entonces tampoco podemos plantearnos un futuro donde los países desarrollados nos digan pues se trata de que crezcas económicamente claro que ahorita ya perdimos un 10% en México y nos tomará 5 años regresar a donde estábamos pero tampoco el modo de vida puede basarse en esta idea incluso ya va así echándonos tierra los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU se basan en la idea de desarrollo como crecimiento económico creo yo que tenemos que voltear hacia un modelo económico donde ya alejarnos del estado de bienestar y del neoliberalismo pensar en una tercera vía en una economía social de mercado donde si por un lado veamos el libre mercado por otro lado la justicia social combinados pero pensando más bien en un modo de vida donde sea digamos respetuoso con el medio ambiente y que valoremos lo esencial creo que muchas personas están diciendo en esta pandemia oye pues lo esencial que es oye estar bien con uno mismo estar bien con la naturaleza la familia y que planteemos un modo económico que realmente sea sostenible a futuro porque si seguimos pensando en el desarrollo como crecimiento pues no tenemos la posibilidad como países en vías de desarrollo de alcanzar ese bienestar en ese sentido Omar te vamos a pedir yo sé que el tema da para muchísimo pero es que estamos ya sobre el tiempo y hay una cantidad inmensa inmensa de preguntas y de preguntas muy concretas y de peticiones muy concretas a cada uno de ustedes un millón de felicitaciones Adriana tu trabajo lo celebra muchísima gente y te felicitan por todo a Jorge le hacen preguntas e invitaciones concretas de ayúdanos hay preguntas específicas nosotros lo que les vamos a pedir es que se den el tiempo de entrar al Facebook porque no va a dar tiempo de contestarlas ahorita en este momento y por favor por favor de verdad se los suplicamos sobre todo las preguntas específicas y concretas que las contesten que vean y que les den seguimiento porque hay mucha gente muy preocupada y muy angustiada nosotros hemos hecho una selección que si quieres mire lo único porque no nos va a dar tiempo lo único que podemos hacer Ivette las que tenemos ahí seleccionadas que son algunas no crean que las mejores sino las que encontramos a Vuelve Pájaro por supuesto que todas son importantes es darles lectura en términos generales y un comentario general para cerrar porque ya son las casi las ya son las 12 ya se nos fue el tiempo y no vamos a acabar entonces tenemos ahí seleccionadas algunas no sé si tú seleccionaste atrás Ivette pero lo decimos rapidísimo Julieta Maldonado dice recién escuchaba a Buaventura dos Santos que mencionaba cómo el internet no debe verse como el único fino futuro al menos en educación y puntualizaba en cómo esa rapidez de banda solo existe para grupos privilegiados yo pregunto cómo va a permear esa desigualdad en proyectos que tienen un fin comunitario Miguel Mayorga cómo incorporarían pregunta cómo incorporarían medidas de antifragilidad adaptativa dentro de un modelo regenerativo de nuevos negocios con sostenibilidad social Mariela esa de Mariela la quiero dejar para el final para una reflexión si quieres yo hago las otras dos y luego vamos porque si no para ustedes anoten las preguntas si ustedes ahí hacen algún comentario sobre ellas por favor Ricardo Joya nos dice gracias por darnos la posibilidad de conocer otras perspectivas en torno a la nueva realidad que vivimos y la que viene desde su perspectiva hasta qué punto el apoyo del gobierno es clave para que las empresas y quienes emprenden puedan superar la crisis o es un tema que ellas y ellos deben trascender por sí mismos el comentario de Ricardo viene más adelante todavía dice y es un comentario para Jorge porque dice me parece que ya que estás en Chile con Bailey porque llegaste a partir de una política de gobierno es sencillo rechazar que el gobierno apoya a los emprendedores o a las empresas pero resolverlo acá en un entorno de inseguridad y la economía pique no es tan sencillo no es abogar por una política de papá gobierno pero sí de respaldo a quienes generan riqueza y empleo tú lees la otra Ibex sí Juan Carlos Núñez Armas dice se podría medir la capacidad de resiliencia de una empresa y qué elementos tomar en cuenta y una última Mónica Castañeda habla de de que las tienditas tienen como competencia Amazon considero que en este momento de pandemia los negocios pequeños esas tienditas de la esquina también se deben aplicar a la nueva modalidad porque en mi pueblo si vas a una tienda o un mercado los propietarios están sin el menor cuidado de salud esto hace que regreses o prefieras comprar en grandes cadenas de supermercados cómo ayudarnos con estas creo que tenemos para cerrar y recuperamos hacia el final la reflexión que nos pide Mariela para cada uno de nuestros panelistas Jorge porfa mira ahí hay lo que comenta Ricardo yo creo que tiene Ricardo Joya la verdad es que ahí tiene es un problema muy complejo no quiere decir que esté de acuerdo que el gobierno no apoye lo que yo creo es que hubo una sobre un abuso por parte de la misma sociedad para no hacer nada si no había dinero del gobierno y yo creo que más bien hace rato lo decía muy claro Omar tenemos que ponernos en el punto medio hay que buscar cómo ayudar pero no hay que abusar y el tema a veces pensamos que es problema del gobierno y a veces pensamos y no pensamos que la sociedad también tiene que jugar en un rol importante entonces no es que tenga rechazo hoy creo que el haberlo hecho después de que el quitar INADEM después de que hubo ese abuso fue bueno ahora lo malo es que no se hizo nada para corregirlo sino que simplemente se canceló y yo creo que eso sí está mal definitivamente los gobiernos pueden generar políticas públicas y pueden ayudar en muchas maneras pero tenemos que entender que también la sociedad civil hoy más que nunca está jugando un rol fundamental tenemos que aprender a vivir porque el tamaño del problema es gigante no es cualquier problema estamos viviendo el problema más grande que ha vivido la humanidad entera y lo que tenemos que ver es que esto ojalá y tuviéramos un gobierno que fuera coherente y sustancial y eso lo digo por los dos países o sea donde estoy y del lado no están haciendo las cosas correctas y eso hay que cuestionarlo yo creo que uno de los puntos es que si se vale con ese espíritu de la fragilidad nos dimos cuenta que el mundo es frágil y siempre lo había sido frágil no teníamos conciencia de qué tan frágil y cómo podemos hacerlo pues es el momento de recuperar y reconstituir el tejido en todos los terrenos el cuestionarnos nos abre oportunidades muy buenas y yo creo que hoy tenemos la fortuna de que estamos viviendo el mundo 2.0 no es la o sea si me dicen transformación yo voy en la 5.7 porque creo que hay que irnos mucho más adelante de donde estaban todo lo que está planteado y tenemos que irnos mucho más adelante y reconstruirlo con una versión de que hay una gigantesco acervo y experiencia de cosas buenas pero también hay un gigantesco acervo de cosas malas tomemos lo bueno olvidemos lo malo y aprendamos para hacerlo y la posición que menciona Omar yo creo que es cierto ¿cuál va a ser el modelo del futuro? es una buena pregunta yo creo que no es ni A ni B y a lo mejor tiene que salir C, D, E, F y uno de esos es el que va a ser no va a poder pasar o sea y veámoslo en la tecnología las redes sociales Facebook no fue la primera red social los buscadores Google no fue el primer buscador y ¿qué es lo que pasa? surgen se crean se desarrollan y hay un proceso natural de depuración eso Darwin tenía razón en el sentido humano pero también sirve para otras cosas nosotros hemos insistido que no estamos frente a una nueva normalidad sino frente a una nueva realidad y que toca independientemente de cuál salario en el que nos desarrollamos educación negocios cultura deporte economía lo que corresponda experimentar no tenemos en ninguna de las áreas ninguna respuesta no obstante tenemos que experimentar porque tenemos que construir estrategias para nuevas realidades punto Omar o Adriana ¿quién de los dos? sobre las preguntas que hacían otros dos muy concretas dos minutos muy rápido sí una no anote el nombre pero ¿quién habló de Buaventura y del internet y de esta diferencia en las localidades? lo cierto es que la tecnología a veces tristemente lo que viene a hacer es ampliar la desigualdad y lo voy a poner un ejemplo el acceso al conocimiento si yo no sé hablar inglés y el 70% de la información que está en internet está en inglés en el momento en que una persona que sabe o no hablar inglés tiene acceso al internet quien sabe hablar inglés tiene un acceso a un 70% más de información que el que no sabe hablar inglés pero yo ahí diría otra cosa perdón que te interrumpa no necesitas hablar inglés si no tienes que resolverlo no sé si me explico o sea igual y no sabes pero te las agencias con Google te consigues un novio que te lo trae yo soy un ejemplo de eso se puede o sea yo digo estaría mejor que lo hables pero de que se puede resolver ahí sí que es creatividad como diría Adriana ¿no? soy un ejemplo se puede resolver pero también no solo es el acceso sino la propia cultura o lo que llaman la educación tecnológica no aprovecha igual la tecnología los hijos de Jorge que son hiper tecnológicos y alguien que sabe aprovecharlo y creo que sí va a llegar ese momento incluso se habla de que vamos a regresar al momento bíblico de la torre de Babel en el momento en que estos traductores como Google ya sean instantáneos incluso en la ciencia tú lo sabes cuánto tarda hoy en día en traducirse un texto científico del francés al español o del chino al español y a veces no llega pero va a llegar el momento en unos 5 o 10 años que sea instantáneo y en el momento en que logremos romper esa barrera del idioma y las traducciones pues va a incrementar la acumulación de conocimiento mucho más fuerte Adriana me parece muy interesante esa parte que hablan sobre la parte del tejido ¿no? sobre todo en este momento la parte del tejido social creo que es fundamental a mí me parece realmente una gran oportunidad para replantearnos cómo nos estamos vinculando al final es cierto puede que la tecnología nos nos separe más o haya esta mayor desigualdad pero también puede ser que no creo que en ese sentido también tocando un poco el tema de si el gobierno puede ayudarnos o no puede ayudarnos cada uno en este momento cómo se asume como actor de esta nueva realidad ¿qué estoy haciendo hoy desde desde mi escritorio desde mi viento desde un lugar cómodo el Facebook y esta transmisión ¿qué estoy haciendo hoy por transformar y porque este modelo que ya no estaba funcionando ahora sí funcione? probablemente vamos a tener que experimentar durante un largo tiempo y y la realidad es que nosotros tenemos la oportunidad como generación como 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 gente que estamos viviendo estas circunstancias de de hacerlo entonces a mí me gustaría que todos en conciencia porque creo que eso ha sido algo que que a todos nos ha dado una una buena sentada ¿no? una apertura de conciencia en muchos sentidos ¿qué estoy haciendo hoy en mi día a día? o sea más allá de todo lo que lo que implica a nivel global a nivel nacional en mi ciudad etcétera ¿hoy qué estoy haciendo yo? ¿qué actividad concreta o qué cambio de vida concreto o qué o qué hábito nuevo estoy adquiriendo para que eso vaya transformando? porque a veces pareciera como que alguien dirigiera el teatro ¿no? y que nosotros pues nada más nos movemos como si fuéramos unos títeres pero la realidad es que la transformación viene de la suma de todos ¿no? así como hablaba Jorge de las grandes empresas comienzan por una persona y a veces perdemos de vista eso que las empresas los proyectos los gobiernos son personas entonces ¿cómo hacer en nuestro día a día para que eso llegue a suceder ¿no? lo que lo que todos esperaríamos un mundo más justo más humano más compasivo etcétera yo quisiera agregar una cosa en ese terreno y lo que hizo Omar hay un artículo que publiqué hace un par de años que yo le llamo macroproyectos sin resultados yo creo que uno de los problemas que tenemos en México es que el tema este de internet es cierto es un problema no trivial es un problema muy importante y hay que ver pero ¿cómo lo vamos a resolver? Adrián acaba de decir una cosa muy cierta un paso a la vez ¿cómo le damos a una localidad un poco más de capacidad? y a otra localidad un poco más y entonces ¿cómo hacemos que en vez de macroproyectos que es lo que a veces queremos ese sentido gigantismo que tenemos lo convertamos realmente en microproyectos con grandes resultados? y eso es un tema antagónico y es algo que tenemos que aprender que poco a poco alguien puede hacerlo lo que acaba de decir Adriana es fascinante ¿cómo provocas si tú que estás en el tema de cultura en que la gente diga ¿qué pueblo voy a adoptar? ahorita en las preguntas que había el Valle Bravo tiene problemas ¿cuál es el problema uno con que podemos empezar a resolverlo? y el dos y el tres y el cuatro si queremos resolver los siete proyectos siete o diez o veinte proyectos que tiene que son más allá de la capacidad con todos los recursos del mundo no se podría hacer yo creo que aquí hay algo que aprender el tema que pues para mucha gente no les gusta el comentario que voy a hacer es cuando volvemos a ver Bill Gates ¿qué fue lo que ha hecho? tal vez es la persona que más ha cambiado el tema de salud en el mundo y ni siquiera lo vemos su fundación ha hecho cosas impresionantes y cómo empezó un pueblito a la vez claro claro y creo que creo que eso ha sido de los de las sesiones que hemos tenido de diferentes temas creo que ha sido una constante en la reflexión cómo empezar a a a manejar de una mejor manera nuestra salud mental un hábito al día dos hábitos al día cómo empezar a tener una mejor un mejor desempeño en la educación a través en el marco de esta virtualidad obligatoria empezar por alfabetizarnos por adquirir habilidades digitales ¿no? es decir cómo empezar es de una cosa a la vez ¿no? yo siempre digo en esta en este confinamiento me cuido un día a la vez porque no podemos decir me estoy cuidando y entonces no voy a contagiarme me cuido un día a la vez no sé si mañana no tenga los cuidados que se requieren o si los he tenido ayer que me lleven a adquirir COVID toco madera ¿no? pero pero es cuidarnos un día a la vez y entonces creo que en cada cosa en cada tema ese es un gran aprendizaje de este confinamiento el tiempo como decía Rosario se nos se nos ha ido rapidísimo insistirles en que si nos apoyen en responderle a todas las personas que han dejado ahí sus comentarios sus inquietudes y hay una pregunta que va en términos muy personales ¿no? a partir de lo que hacen a partir de lo que están enfrentando también porque todos estamos enfrentando nuestras propias problemáticas personales y profesionales Mariela les pregunta ¿qué lugar consideran que tienen las emociones en la toma de decisiones de los emprendedores? Omar Pues mira yo estudié ciencias políticas y tratábamos muchas veces como de entender la política desde la teoría política y después terminé bromeamos ahí luego también con Iveth y otro gran amigo y colega que es el doctor Nelson Arteaga yo le decía al doctor Nelson cuando era director de la Facultad de Ciencias Políticas digo yo estoy rectificando el camino hacia la sociología digo pero tú de sociólogo a entrar a la política de la facultad estás al revés ¿no? Entonces lo que a mí me llevó personalmente a estudiar la maestría en sociología fue justamente esto y lo dicen también los mercadólogos ¿no? ¿qué porcentaje de nuestras decisiones las tomamos con base en la razón o en las emociones? Y es un dilema histórico humano desde que los griegos decían oye el cuerpo tiene tres elementos ¿no? está la mente el cuerpo y el espíritu pero básicamente la pasión y la razón y todo el tiempo hay una lucha del ser humano en ese sentido ¿no? Creo que tienen que estar combinadas porque tampoco podemos guiarnos puede ser es como una apuesta hay un 50-50 creo que son dos elementos fundamentales del ser humano si tú no haces algo que te apasiona que te emociona difícilmente lo vas a poder llevar a crecer exponencialmente ¿no? Entonces creo que tiene que ser mitad y mitad también si lo haces completamente razonado vas a perder esa conexión humana de la que hablamos ahora incluso con los negocios locales ¿no? el impacto humano y este y yo creo que tiene que ser mitad y mitad aunque lo cierto es que yo creo que la mayor parte de las decisiones se toman por el ser humano con base en las emociones y y no solo el tema de las emociones sino también el tema hablando ya de teoría sociológica de agencia estructura o sea que seamos más conscientes de cómo la estructura social nos va alimentando a tal forma que incorporamos nosotros interiorizamos a través de diversas formas de socialización ideas en nuestra mente que después terminan influyendo en nosotros entonces ser consciente y balancear mitad y mitad emociones razones y tanto agencia y estructura eso es bien complicado pero y eso es bien complicado ¿no? Adriana suena fácil decirlo ¿verdad? sí casi al inicio de la de la cuarentena hice una transmisión precisamente sobre las herramientas con las que yo pues llevo ya muchos años trabajando el tema de las emociones el tema de la de la paz y precisamente lo hice al inicio porque me parecía como como justo compartirlo ¿no? que yo ya tuve una etapa desafortunada donde las emociones precisamente llevaban como el timón de este barco y que tuve la oportunidad de trabajarlas en un sentido profundo y con gente muy 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 madura en ese sentido y compartí estas tres herramientas pero no no en en esta cuarentena sino es algo con lo que vivo y trabajo todos los días porque precisamente creo que eso es lo que me ha dado un poco de ecuanimidad en este sentido y las las herramientas pueden ir desde el sentido espiritual hasta el sentido lúdico también hasta la parte física ¿no? que es bien importante y me gustó mucho lo que dice Ivette sobre el cuidarme o sea cuidarnos pero el cuidarnos es en un sentido muy amplio ¿no? o sea desde la emoción la mente que estás leyendo que estás con quien estás hablando etcétera la parte física cómo estás cuidando ese cuerpo cómo estás alimentándote entonces creo que esa respuesta pues es muy amplia pero al mismo tiempo creo que todos nos vamos haciendo como de ese dicen que es el cinturón de Batman con todas esas herramientas ¿no? donde todos los días pues podemos tomarlas y hacer echar mano de ellas pero no es algo que pueda ser de un día para otro o sea al final son hábitos es voluntad es disciplina fuerza etcétera ¿no? no es tan sencillo y entiendo que que cómo no no dejar que la emoción te arrastre y te te den ganas de llorar y tirar todo por la borda claro claro que hay días pero al tener estos elementos o estas herramientas es lo que no te permite irte por la borda ¿saben? saben que a nosotros por ejemplo parte de cómo hemos gestionado nuestras emociones es hacer esto ¿no? o sea en lugar de estar los sábados y en la semana digo tenemos una actividad profesional cada una laboral cada una una vida familiar cada una no obstante hay momentos en los que necesitas otra cosa ¿no? y el poder decir bueno cómo lo están llevando los pequeños empresarios cómo lo están llevando los maestros los estudiantes las mujeres o sea cómo lo estamos llevando y entonces cuando nosotros les escuchamos cada sábado la verdad es que generan en nosotros un ánimo para toda la semana o sea nos dan la batería nos inyectan para toda la semana y entonces por eso encontramos en este seminario nuestro bálsamo porque nos permite escuchar y entender que no solamente me está pasando a mí y que hay cosas que me pasan a mí que sí son más difíciles que a otra persona pero hay otras personas que la están pasando mucho más difícil que yo ¿no? y entonces es cómo hacemos también esto para nosotros ha sido una resiliencia la verdad ¿no? Jorge Mira yo yo estoy muy acoso las emociones es un juego es un elemento importantísimo del ser humano ¿no? o sea y el tener o sea comparto contigo o sea mi primera reacción cuando tuve el tema de la shelter in place que es como le llamamos aquí en California el que nos dicen quédense en casa y nos hagan pues dije tengo que hacer algo diferente y qué mejor manera que es compartiendo ideas y lo primero que hice fue ¿con quién quiero conversar? quiero conversar con gente que me va a ayudar a levantar el ánimo a tener ese espíritu a buscar cosas importantes ¿por qué? porque si iba a hablar con alguien que me iba se iba a estar quejando y iba a estar diciendo pues la verdad es que yo mismo estoy jugando en mi contra y yo creo que hoy tenemos que buscar cómo construimos un mundo con ganas de hacerlo mejor y algo de lo que inclusive deja mencionar una de las preguntas Kevin porque es algo que a mí me fascina y como Rosario decía soy mentor de muchas gentes y mucha gente me conoce como bullying como una gente que estoy continuamente provocando y la intención de ese bullying es no hay mejor manera de hacer algo distinto que cuando alguien te pone con la espada contra la pared y es una forma de cómo nosotros mismos tenemos que aprender a ponernos retos tengo un artículo por ahí que se llama decisiones irracionales es cuántas veces nosotros mismos debemos jugar a ponernos decisiones que son absolutamente irracionales y lo sorprendente es que te das cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que tú eres piensas y si no nos cuestionamos que muchas veces agarramos nos protegemos diciendo todo está bien no te preocupes esa es la mejor forma de vivir un conformismo que no nos va a llevar muy lejos el ser humano afortunadamente algo de lo que tiene maravilloso es que siempre puede ser mejor y lo que tenemos que hacer es crearnos nosotros mismos ese contexto para poderlo hacer y la forma de que las decisiones son emocionales claro tú actúas emocionalmente cuando estás positivo vas a hacer cosas positivas cuando estás deprimido vas a hacer cosas negativas cómo mantenemos ese nivel de optimismo para poder producir lo mejor que cada uno de nosotros tenemos y cómo hacemos que los que están a nuestro alrededor cada vez sean mejores y cuando alguien es mejor a tu alrededor y aprendes yo antes decía que la mejor forma de aprender de hacer que las cosas pasen es por envidia por provocar la envidia al de enfrente de decir ¿por qué tú lo tienes y él no? lo que decían esto de la tecnología tú tienes tecnología y alguien me dice ¿por qué no? mejor lo piensas en que sea inspirador ese tipo de respuestas son las que te hacen cambiar y te ayudan a que cada cosa negativa la empieces a convertir en positiva y cuando te das cuenta eso se convierte en cultura y la cultura la única forma de construirla es en conversaciones fíjate que ayer ayer justamente cuando y ahora que lo dicen lo pensaba me preguntaban en una velada literaria que estábamos que ustedes han de decir que tienen que estar en una velada literaria pero bueno hay que hacer cosas en la pandemia ¿verdad? y yo lo que decía es que a mí me ha dejado cosas interesantes y lo vinculo con la idea de las emociones porque me ha dejado el reconocer que la vida se tiene que producir o sea tú la tienes que producir no es que te va a llegar solo entonces todos los días en medio de la pandemia aunque estés encerrado en tus cuatro paredes tienes que producir las cosas para que sucedan o sea inventarte un programa los sábados que cuando lo hicimos dijimos ¿y a quién le va a interesar? mira con que a nosotros nos interese y de pronto les agradecemos mucho a los que se conectan cada sábado que si había alguien que se interesaba pero no lo hicimos porque queríamos tener queríamos tener un espacio como de diálogo y lo pensaba también de otras cosas porque yo me puse en esta angustia a generar tutoriales y todo para mis alumnos y para cosas y de pronto me buscan y tal y ahora estoy dando unos cursos me han invitado un diplomado me han hecho pero yo no lo busqué no sé si me explico no es algo que yo hice eso para tener otra cosa sino más bien son como como reverberaciones que se van dando en lo mismo y yo aquí pienso respecto a la pregunta que hacía porque pienso que todos aunque vamos no necesitas tener una empresa de algo para ser emprendedor eso es lo que yo pienso o sea aún incluso yo desde el área educativa o de investigación pues también hago emprendimientos ¿no? por decirlo de alguna forma y pienso que un elemento central y fundamental en esto es tener una extraordinaria pasión por lo que estás haciendo o sea debes sentirte verdaderamente enamorado y encantado por lo que haces y hacerlo aún sin pensar que te va a generar un beneficio yo que sé económico de reconocimiento y luego si ya eso llega es adicional porque de todas formas lo estarías haciendo es lo que yo siempre yo siempre he pensado ¿había otros comentarios Ivette? Sí pero ya estamos sobre la hora 20 hay que agradecerle a todo el público que nos ha acompañado y yo voy a me compartía esta imagen Ricardo Joya con la que quiero despedirnos ¿no? o sea hay que tener en todo una idea nuevo emprendedor y entonces ese es justamente ¿no? es decir cómo mirar en la crisis nuestra área de oportunidad y cómo yo me quedo con esto con estos elementos de si busquemos alimentarnos de cosas que nos permitan sé que puede parecer muy de pronto puedes decir bueno si eso no se lo puedes decir a una persona que está pasando por un momento muy complicado que se le acaba de morir a una persona por la enfermedad no obstante yo ustedes lo saben he pasado momentos complicados en la vida y yo les decía a Dante y a Jimena que tenían en su momento 8 y 10 años sin saber si me estaban comprendiendo del todo o no yo les decía tenemos dos alternativas o nos tiramos los cuatro a llorar o nos levantamos nos agarramos nos damos fuerza y avanzamos no tenemos de otra y aquí estamos entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado muchas gracias a Jorge muchas gracias a Omar muchas gracias a Adriana no saben lo que nos inyectan a nosotros cada una de estas sesiones los sábados y bueno pues Rosario no sé si quieres decir algo más sí solo bueno agradecerle a Areli que sabemos que está por ahí solo que no se pudo conectar que ya saben que este es un es un esfuerzo de las tres y sí pedirles por favor no dejen de contestar porque hay preguntas específicas para cada uno de ustedes por ahí este Jorge te están diciendo que sí por favor puedes hacer un programa para Valle de Bravo que no lo olvides por favor ponte en contacto hay mucha gente que necesita un poquito de digamos hasta que se le escuche y sé que se van a tardar un rato porque son un montón de comentarios pero van a hacer el bien ¿no? y eso ¿no? y eso les va a ayudar en su corazón así que pues me está mandando un mensaje también en verdad muchas gracias a todas las personas que cada sábado se suman muchas muchas gracias este y de qué va a ser nuestro programa la próxima semana Ivete la próxima semana hoy recuerden es un día que para quienes para los colectivos que están luchando por mantener activa en la agenda la lucha por sus derechos hoy es el día de la de la marcha del orgullo gay que ya en junio siempre se ha hecho en esta ocasión no podrán hacerla en las calles están haciendo una convocatoria para hacer también desde las plataformas digitales una presencia y no quisimos hacerla el día de hoy justo porque pensamos que este es un espacio que debemos dejar que fluya y la próxima semana estaremos reflexionando sobre lo que va a ocurrir el día de hoy en las redes sociales y las reacciones que va a haber en la semana en este tema así que nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana cerramos con los temas de los colectivos LGBTTT y plus no se lo pierdan eso será la próxima semana y esta sesión estará disponible en youtube ya les pasamos les vamos a pasar el enlace y también en el canal de spotify que abrimos que se llama vivir el confinamiento ambos se los vamos a compartir ahí abajo para que los tengan en los comentarios para que los tengan disponibles y bueno ojalá esto pueda ayudar a alguien esa es nuestra esperanza muchas gracias cerramos la sesión en vivo listo ya la cerramos ya la cerramos Gracias.